Noche de día, noche de día You know I'm just a flight away If you wanted you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I'm glad I like to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya está Me imagino lo que ya está